A continuación tenemos el ritmo, luego vamos a ver con qué zonas del cuerpo esto se, y con qué órganos, qué órganos guardan esa ley, ese secreto. A continuación pasamos al ritmo. El ritmo significa que todo en el universo, todo, está sujeto a un ritmo, a unos ciclos. Hacemos, creceremos, dejaremos de ser bebés, niños pequeños, adolescentes, jóvenes, maduros, envejeceremos y nos iremos de esta diversión. Todo lo que crece, luego decrece. Esto si lo entendiéramos de verdad, en el fondo, ninguna potencia en el mundo intentaría llegar a ser la más poderosa. No interesa llegar arriba del todo, porque cuando llegamos arriba del todo empezamos a bajar, no hay otra. Esto explica cómo se desarrollaron grandes imperios en la humanidad y cómo luego cayeron. Totalmente, ¿verdad? Bueno, España, ¿para qué no vamos a ir a mirar otras cosas, no? Dominome de mundo. Ahora ya ni siquiera nuestra unidad está en tela de juicio, ¿eh? A ver cuánto vamos a tardar en seguir siendo así de pequeñito. El ritmo nos habla de cómo hay una subida y una bajada en todo, cómo hay un flujo y un reflujo. Hay una subida de los mares en la plena mar y luego una bajada, ¿verdad? En la baja mar. En la luna, una luna, ahora tenemos una luna llena que es una verdadera maravilla, ¿verdad? Un espectáculo en el cielo. Inmediatamente empieza a decrecer la luna en el venguante hasta llegar a la luna nueva. Y después de la luna nueva, pues volveremos otra vez a tener el creciente para la luna llena. ¿Se ve? Y esto es así con universos, con planetas, con estrellas, con el ser humano, con nuestros sentimientos, con nuestros procesos, con todos los fenómenos que nos toca atravesar. El ritmo lo que hace es buscar siempre el equilibrio. Por eso es una ley que no se la puede ensaltar. Son leyes que no las puede evitar nadie. ¿Por qué? Porque están gobernando el universo entero. Y se supone que hay muchos más universos que el que conocemos. Entonces, este ritmo, esta forma de que todo lo que comienza va a tener un crecimiento y un desarrollo, pero también va a terminarse. Para poder dar lugar a lo nuevo. Y el ritmo lo que hace es equilibrar. Siempre. Busca el equilibrio. Claro, el equilibrio, si aquí vemos cómo está relacionado con la polaridad y al mismo tiempo con la vibración. Pongamos que ahora estamos en el día. El día va a decrecer, a decrecer, a decrecer, a decrecer hasta que llegue la noche. Aquí entra la ley de polaridad. Ahora tenemos la oscuridad, que cogerá todo su espacio para volver a llegar otra vez a la luz. Esto es un ritmo. ¿Sabe? Claro, cuando nosotros nos situamos en los extremos, siempre vamos a tener conflicto. Es, tendríamos que decir, la raíz de todos nuestros conflictos. Situarnos en los extremos, porque a partir de ahí ya aquello se va a transformar, inevitablemente. Claro, ¿qué sucede cuando nosotros estamos situados en un nivel de frecuencia de vibración muy baja? Porque el ritmo significa que el péndulo primero va a ir hacia este lado y con la misma dinámica va a ir hacia el otro. ¿Sabe? Si nosotros nos situamos en un nivel de frecuencia baja, que por otro lado es algo que parece mentira, que todavía en pleno siglo XXI no nos hayamos dado cuenta que, por un lado, nuestro principal objetivo es ser felices. Saludables, ¿verdad? Saludables, prósperos, tener relaciones humanas que nos enriquezcan y que enriquezcan al otro también, ¿verdad? Eso nos hace iguales a todos los seres humanos. No importa de qué color, de qué cultura, de qué creencia o no creencia, de qué estatus social, no importa. Es lo que nos iguala a todos. Queremos ser felices. Y hemos venido para aprender a ser felices, ¿eh? Pero resulta que luego vivimos en contradicción con ese deseo. Porque nos situamos en un nivel de frecuencia muy baja. Conflicto, desavenencias, diferencias de opinión que pueden llegar a ocasionar guerras enteras. Y matanzas increíbles. El tener conflictos y cosas sin resolver. Resentimiento, a lo mejor, hacia algunas personas. ¿Verdad? Cosas que no hemos resuelto en nuestra vida. A veces, resentimiento, incluso odio. Sí, claro que sí. Vamos a ser sinceros. Lo llevamos todo dentro. Depende de qué fichas queramos activar. ¿Verdad? Entonces, nosotros, como todo lo que existe, somos energía. Somos una frecuencia vibratoria. Si vibramos en una frecuencia baja, conectamos con lo bajo. Si vibramos en una frecuencia alta, conectamos con lo semejante. Entonces, ¿qué os parece? Queremos ser felices y vivimos dentro del resentimiento, del conflicto, de la separación, de considerar que otro es menos o diferente y por eso ya no lo aceptamos, no lo incluimos en nuestra vida. Es una contradicción energética total. Dependiendo de esa vibración en la que estamos, atraemos lo semejante. Claro, ¿qué ocurre cuando vivimos? Lo sabemos muy bien, porque todos lo hemos experimentado y lo experimentamos. Cuando estamos en una situación de frecuencia vibratoria muy baja. Miedo. Voy a poner un ejemplo. Además, un ejemplo que ahora está en el aire. Miedo. Nivel de frecuencia bajísimo. Miedo. Quizá lo más que puede haber. Es la madre de todos nuestros males. Y mira, para el miedo no sacan vacuna. Deberían emplearse ahí, ¿verdad? La ciencia a fondo para contrarrestar el peor virus que hay soltado en el aire. ¿Verdad? Miedo. Frecuencia de nivel muy baja. Nosotros pensamos que el miedo es una cosa que sentimos dentro y que no comunicamos. Pero esto es una ilusión. Todo lo que estamos sintiendo lo estamos comunicando, aunque no abrimos la boca siquiera. No hace falta. No hace falta. La verdadera comunicación no se da ni a través de gestos ni a través de palabras. Es una impronta energética. ¿Se ve? La verdadera relación humana, por eso es tan rica y puede ser tan enriquecedora, es esos contenidos de conciencia que cada uno ha llegado a desarrollar. Y ese nivel de frecuencia que emite esa onda, eso es lo que el mundo recoge. Eso es lo que llega a los demás. Esa es la verdadera comunicación. Esto nos lo enseñan los niños. Los bebés. Ya desde bebé, el niño va a captar todo lo que hay a su alrededor a nivel energético. Y cuando ya va creciendo y entiende lo que el papá, la mamá, el profesor del colegio y el abuelo le cuentan, eso le puede entrar por aquí y salir por aquí. Lo que el niño copia es el molde. ¿Qué molde? La frecuencia vibratoria. Lo que no se expresa con palabras es mi nivel de frecuencia. Esto es lo que se comunica. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que nuestro miedo, que nuestra angustia, que nuestra preocupación, eso nos lleva a un nivel de frecuencia bajísimo. Conectamos con lo semejante. ¿Queremos ser felices o queremos pasarlo mal? Esta es la enseñanza, ¿eh? De los principios universales y del hermetismo. Somos capaces de transmutar eso y de transformarlo. Claro, pero tenemos que cambiar la vibración de lo que pensamos para poder cambiar el resto. ¿Verdad? Y cuando estamos en ritmo, que el ritmo intenta siempre equilibrar, volver la creación al equilibrio. Porque si no, esto se nos iría al garete. Entonces, ¿en el equilibrio? ¿Qué ocurre cuando estamos en un nivel de frecuencia muy baja? El péndulo, lo voy a dibujar aquí. El péndulo, esta es la raíz del equilibrio, va hacia este lado igualmente hacia el otro. Es un desequilibrio constante. ¿Se ve? Primero, en el pozo de desesperación más absoluta, donde a lo mejor todo es un agujero negro. y de repente, el rey del mambo. ¿Vale? Y así, como peones, siguiendo un paso que no es el nuestro y siguiendo todo lo que viene de fuera. Como peleles. ¿Se ve? Nivel de frecuencia muy baja, ¿eh? En un nivel de frecuencia muy baja, nosotros podemos hacer nuestro eso mismo, aunque venga desde muy lejos. Todo lo negativo tiene cabida y tiene entrada. ¿Se ve? y se va reforzando lo negativo. ¿Qué hacen los maestros? Porque esto es una ley, por lo tanto, no nos la podemos saltar. ¿Qué hacen los maestros? Suben el nivel de frecuencia. En vez de ir hacia un extremo tan extremo para ir luego al otro extremo más extremo, siempre en un nivel de vibración muy baja, van subiendo el nivel de vibración hasta situarse aquí. Donde las cosas no son ni tan malas ni tan buenas. las cosas simplemente son. Y somos nosotros los que le colocamos el letrero y las calificamos y las interpretamos. El nivel de vibración va a marcar toda la diferencia. De hecho, Hermes decía el ser humano que sabe manejar la ley de la vibración, el principio ese de la vibración, tiene la llave que abre no, 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 no lo decía así. El cetro del poder. El cetro del poder. O sea, las leyes todas abren las puertas del templo. Pero la vibración es el cetro del poder. ¿Por qué? Porque fijaros, cuando hemos visto polaridad, si la polaridad la interpretamos como luz y oscuridad, ya lo vimos antes, calor y frío, vamos a interpretarlo como algo más sutil. Nuestra forma de sentir. Odio y amor. Dos cosas opuestas. Dos caras de la misma cosa. Si estamos aquí, hay odio. Si estamos aquí, hay amor. Esto se puede transformar. de hecho, todos sabemos que de forma inconsciente se transmuta esto. ¿A que sí? Hay relaciones que empiezan, yo tengo cerca en mi familia, una pareja que comenzó así y ahora llevan treinta y tantos años casados con dos hijos. Maravillosa la pareja. Comenzaron compañeros de facultad tirándose los tractos a la cabeza. Se tenían una tirria impresionante. ¿Y qué pasó con el tiempo? ¿Qué pasó? Pero, escuchadme, también en el sentido contrario. ¿Cuántos amores empiezan, acaban, empiezan con amores y acaban con el odio más feroz que uno puede figurarse? Increíble. Deseándole lo peor al otro. Después, a lo mejor, de haber estado veinte años casados y de haber tenido hijos. Esto lo estamos viendo todo el tiempo. O sea, esto, de forma inconsciente, todos somos capaces de transmutarlo. La diferencia es que los grandes maestros lo transmutan de forma voluntaria. ¡Ah! Es que esto es lo interesante. Porque cuando nosotros somos capaces de transformar eso en nosotros, estamos enviando un mensaje a que todo el mundo pueda hacer esto. Por eso los grandes maestros influyen tanto en el mundo, tanto en los demás. Han dejado esa, tendríamos que decir, esa impronta ahí, ese dato. Cualquiera que le preste atención a ese dato ya tiene una clave para ello. Entonces, sí, el odio y el amor parecen diferentes. No, son diferentes grados de frecuencia vibratoria. Cuando estamos aquí, el odio, el amor. Si empezamos a cambiar el nivel de vibración, bueno, cada vez hay quizá quien ve de odio un cierto disgusto, ¿verdad? O antipatía. Aquí, pues a lo mejor la persona ya no es el amor de mi vida, ¿verdad? y seguimos subiendo el nivel de frecuencia y llega un momento en que llega a ser gusto, disgusto o ninguna de las dos cosas en diferencia o podemos llegar al centro y entonces podemos tener un sentimiento equilibrado hacia esa persona. aunque haya pasado lo que haya pasado, no importa, ya, eso no es parte de la realidad en este momento. ¿Se ve? O sea que si es la vibración lo que puede cambiar absolutamente cómo estamos sujetos a esas leyes de forma negativa o cómo podemos experimentarlas a nuestro favor. ¿Se ve? Pero para eso hay que aprender a cambiar nivel de vibración, a transmutar lo que es pesado en nosotros, lo que es de frecuencia muy baja y convertirlo en oro. Por eso los grandes maestros, ¿verdad? Como Jesús, por ejemplo, decía que venía a olvidarse un poco de la vieja ley para suplantarla por una ley nueva y esa ley nueva era el amor. ¿A que sí? Ah, claro. Ahí estamos en el ritmo, ¿eh? Veremos que el ritmo controla toda esta parte nuestra del tórax y, por supuesto, el corazón. El corazón es el ritmo en nuestra vida, ¿eh? Y lo podemos poner en una frecuencia muy baja de resentimiento, de rencor, ¿verdad? y todo eso. O lo podemos poner en una frecuencia muy alta de compasión, de gratitud, de agradecimiento, de sonrisa, de considerar al otro un igual a ti mismo. En el fondo, es que absolutamente todos, ¿verdad? somos eso. Eso que no podemos ponerle nombre. Entonces, la ley del ritmo, aquí la tenemos, ¿eh? Cuanto más baja la vibración, más sufrimiento, más dolor, más aprieta la polaridad que nos fragmenta, que nos separa, que nos lleva a la lucha y al dolor, innecesario totalmente, ¿vale? Y aquí tenemos el ritmo, en esta zona del pecho, y relacionado con primeras semanas de gestación, con la primera mitad del embarazo. Ahí es donde se asienta en un, tendríamos que decir, en un órgano, en una estructura física, esa ley que tiene tanto que ver con lo superior, con lo que nos trasciende. un prósco, con lo que acredita en la información, con lo que nos encontramos con lo que la ima